Un buen resultado, por lo menos para nosotros, tratar de mantener la valla en cero y bueno, faltan 90 minutos que hay que ir a jugarlo con todo, así como se jugó los últimos minutos creo que con esas ganas, esa garra, y bueno, a dejar todos los otros 90 minutos allá en Belgrano ¿Qué te pareció Belgrano? Porque como estaban en otro grupo, no conocían un poco el juego de ellos Sí, es un equipo bastante aguerrido, tiene muy buenos jugadores, como te digo fue bastante difícil los primeros minutos creo que hasta que Gatos se acomodó en el segundo tiempo un poquito, y bueno, hasta que llegó el tiro libre de Miki y bueno, ahí se abrió un poquito, creo que merecimos, a los últimos minutos merecimos un gol más, pero bueno, así es para el fútbol ¿Sumaron Nelson González y van a sumar a Calito Baitán para el próximo partido, ya también refuerzan delantera? Sí, bueno, nos estaban faltando bastantes definiciones de hacer los goles, así que bueno, se sumará a Calito la semana que viene y bueno, esperemos hacer un buen partido ya los 90 minutos restantes, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un terrible gol, no me dio tiempo a nada, cuando quiero reaccionar ya la pelota pega en el palo y entra así que bueno, llevamos un resultado negativo y bueno, vamos a tratar de dar vuelta el partido en nuestra cancha Era muy parejo y se tenía que abrir el marcador de esta manera, con un golazo únicamente, daba la sensación Sí, la verdad que un partido duro, sabíamos que nos veníamos a encontrar con un Kaku bien ubicado en la cancha bien fuerte, a pelearla toda y bueno, llegó un tiro libre, como decía, tenía que ser un golazo para poder abrir el marcador Ahora la responsabilidad, como siempre, es tratar de dar vuelta la historia, no va a ser fácil, pero tampoco imposible No, nada, es imposible, la verdad que es un resultado 1-0, no es un resultado muy bueno tampoco así que vamos a tratar en nuestra cancha de dar vuelta este resultado y pelearla hasta el último y tratar de llegar al objetivo, que es la final Por último, terminaste con algún golpe Sí, la verdad que me pinchó un poquito, pero vamos a ver si podemos llegar, ojalá que sea una contractura nomás y pueda llegar al partido que viene Sí, eso es lo que trabajamos durante la semana, hablamos mucho del equipo de Belgrano, así que, como les dije a los demás, es partido trabado, difícil pero lo importante es lo que pudimos manejar, ¿no? Tuvieron ocasiones de goles, nosotros llegamos al nuestro y nos llevamos una mínima ventaja, o sea que tenemos todavía una semana para trabajarlo, para pensar bien en el próximo partido ¿Qué te había pedido Rinkio Orestovic durante la semana? ¿Cómo te muevas en el frente de ataque? ¿Sea más de enlace o de delantero? Sí, desde que llegué acá, a los primeros entrenamientos, ya me habló ya que quiere que juegue más de enlace, como tirándome de nueve pero bueno, es un puesto que a mí me gusta jugarlo, así que no me costó mucho jugar en el puesto eso, pero sí, me pedí de jugar más que jugar de enlace Seguramente, con el aporte de Carlitos Gaitán, más lo que ya suma Rubén Coria, viene bien para la revancha Sí, la verdad que sí, estamos ahí, ya una buena noticia, venimos teniendo desde la semana pasada que Carlitos se va a sumar al plantel así que bueno, ojalá que sea lo más rápido posible y ya el lunes o el martes ya estén entrenando con nosotros Por último, es impensado que Cacu se meta atrás en la revancha, va a salir de igual a igual a jugar No, yo creo que vamos a salir a jugar de igual a igual, así que tenemos equipo para jugarlo, para no meternos atrás quizá ellos no van a llegar al fondo, pero nosotros tenemos lo nuestro, así que vamos a trabajarlo tranquilo durante la semana así que ahora descansar y pensar recién el martes en el entrenamiento y charlarlo mucho para el próximo partido Por último, lo de Alianza, nos habla más No, como le dije a Choni, no tengo ganas de charlarlo y ya, todo lo más, como le dije, quiero superarlo lo más rápido posible me duele, como le dije, me duele hasta el día de hoy alejarme, difícil la decisión que tomé, me duele mucho me duele por la amistad que pierdo con el grandote Gastón Seúl los demás, los demás dirigentes, como le digo, son gente falsa, no lo voy a negar pero ya está, como le dije, quiero olvidarme del tema, así que lo más importante es olvidarme de eso y tratar de sumarme bien lo más posible acá al club que me abrió las puertas y como los otros clubes, hubo varias puertas que se me abrieron pero opté por quedarme acá para no seguir viajando, quedarme más acá en mi pueblo, con mi gente así que tengo el apoyo de mi familia, de mi hijo, así que eso es lo más importante 1-0 no es mucha diferencia, confiamos en que allá podremos dar vuelta el resultado trataremos que no nos convierta en ello y mientras tenemos el arco en cero en cualquier momento se nos puede abrir el arco a nosotros sí, nos vamos con un sabor amargo porque veníamos en busca de un triunfo por lo menos no perder, pero bueno, se perdió, son cosas del fútbol hay muchas cosas que mejorar, que corregir que durante la semana seguramente el entrenamiento mejoraremos, corregiremos eso y ya tenemos la cabeza en el fin de semana que viene a dar vuelta el resultado intentaron con Osvaldo Ojeda generar un poco más de fútbol, la salida de Cabrera el ingreso de Pedroso, darle más juego adelante, pero se cerró bien Cacu también sí, se cerró, tienen unos defensores con oficio también ellos, son los que queríamos entrar por ahí, pero estaban bien parados Osvaldo también estaba con una molestia, no pudo entrar de entrada y entró y sí, quisimos jugar un poco más cuando entró él, pero la desesperación de estar perdiendo 1-0 tal vez no se nos daban las cosas, se nos adelantaba la pelota y la desesperación se nos complicaba pero por suerte nos convirtieron más, que tuvieron una situación más a mano en los últimos minutos que si nos convirtieron en esa se nos iba a ser más difícil por suerte nos convirtieron, así que nos vamos pensando en otro partido a tratar de dar vuelta al resultado